Perfectamente, este es el partido número 100 por parte de Campbell jugando para León. Barreiro que sale, Barreiro que sigue, le va a pegar. ¡Uy, uy! ¡Golazo! Le ha dirigido, la pone en el ángulo, el factor sorpresa y la capacidad de golpeo. ¡Qué gol de Barreiro! ¡El gol de su carrera! ¡Qué cosa! ¡Qué gol, Santiago! Impresionante, la verdad es que... Pero bueno, la verdad es que sí, sí, León no se sentía tan cómodo en la cancha. El partido era parejo. ¡Ah, Barbar! ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡No puede ser! A ver. Ah, sí. Sí, pierna izquierda, ¿no? De Dávila por delante, el jugador de Cholos. Ahora, no es una juega inmediata, ¿eh? Hay que recordar que se habla de la inmediatez. Vean todo el tiempo que transcurrió.